jóvenes buenos días uno de marzo del veintitrés en esta oportunidad vamos a continuar la siguiente clase teórica de la asignatura ortodoncia dos tengan todos buen día bien antes 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 vamos a ir a un diapositiva anterior no sé si recuerdan esta imagen la anterior diapositiva la anterior clase cuando he mostrado todas las características que tiene un paciente que respira por la boca pero ahora vamos a desarrollarlo uno por uno qué características particulares tienen y cómo tú puedes identificar a temprana edad una mal un problema de respiración bucal a eso tenemos que enfocarse muy bien fíjate todo lo que puedes evitar o sea cómo o cómo identificar a un paciente respirador bucal voy a bajar mi cámara para que puedas ver libre bien ahí estás viendo qué pasa con un con los labios del paciente de las personas que respiran por la boca o desarrollan respiración bucal mira el labio superior es corto es corto los labios siempre andan resecos resecos descamativos y rojizos son hipotónicos porque tienen que estar todo un tiempo separados están entreabiertos no hay sella labial porque si enseñan no hay por dónde más respirar están respirando por la boca no entonces es características puedes ver en el labio los dientes los incisivos superiores se ven muy emergentes es decir está muy adelante muy adelante y muy extruidos entonces ahí uno ve como si tuviese los dientes adelantados así se ve los superiores incisivos superiores las encías están inflamadas porque están inflamadas porque este reciben un aire frío sucio en la boca y te recordarás histológicamente el epiterio bucal no está hecho para recibir aire frío y sucio entonces vas a tener una ciencia una jijivitis no el paladar de estos pacientes es estrecho primero estrecho como separan los labios entonces vete los incisivos están hacia delante un maxilar superior un paladar estrecho y es alto no porque 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 tienen que por ahí ingresar aire la lengua es hipotónica porque es hipotónica porque tiene que estar en el piso de la boca no tiene que moverse no cualquier movimiento de deglución pues puede dificultar la respiración tiene que estar hipotónica y detrás de los dientes por eso se llama posición interdental hay dificultad en la fonoarticulación es decir no van a pronunciar correctamente los fonemas como la s la t la b entonces hay una dificultad de la pronunciación ya los maxilares los maxilares que pasa con los maxilares generalmente hay una deformación provocada por la posición lingual ya es decir eh el el maxilar inferior está rotado hacia abajo y como está hipotónico porque tienen que remeter aire entonces es pequeño y está hacia abajo está hacia atrás los pómulos quiero que ustedes ese niño los pómulos andan aplanados pero porque están aplanados porque como desde temprana edad ha ido respirando por la boca no ha desarrollado los senos paranasales nasales y paranasales todas las cavidades neumáticas que tenemos porque ahí tienen que entrar aire tienen que soplar y tienen que inflarse de aire y como el paciente respira por la boca entonces no hay eminencia de estos huesos sigomáticos estos pómulos aplanados la postura y es típico ver a estos pacientes respiradores fíjate con una postura de una curvatura cervical es decir la cabeza está hacia adelante el cuello está hacia adelante y como está hacia adelante tratan de compensar con la gravedad el pecho está hundido los hombros están adelantados y caídos y hay una curvatura lumbar no y un abdomen prominente es como una S prácticamente es una S una curvatura cervical una curvatura lumbar y un abdomen prominente no para poder compensar esa respiración bucal fíjate o sea hasta problemas en la postura tiene aquella persona que respira por la boca la respiración es insuficiente qué significa esto en este momento a ver mete aire frío por la boca así respira con fuerza te vas a dar cuenta que se siente un aire frío y sucio en la parte posterior del velo del paladar entonces para no tener ese problema o esa dificultad estos pacientes respiran despacio y bajo no o sea no logran inflar su tórax tratan de meter poco aire está hipoventilado como está hipoventilado pues las arterias necesitan distribuir oxígeno hay una vasoconstricción pulmonar ya unos pulmones poco desarrollados y en compensación hay una vasoconstricción pulmonar estos pacientes tienen apnea nocturna qué significa esto durante el sueño como el maxilar infeliz está para atrás y respiran por la boca y está muy inflamado a sus adenoides entonces estos pacientes durante durante el sueño pueden experimentar apneas nocturnas ya es una falta de aire y despiertan y despiertan a medio sueño puede ocurrir estas apneas nocturnas en durante la noche unas dos a tres veces logran despertarse súbitamente por esta apnea noctura y como no logran conciliar nuevamente el sueño entonces andan cansados tan cansados todo el día qué enfermedades manifiestan estos pacientes como todo un tiempo están metiendo aire frío por la boca las adenoides están inflamadas y cualquier resfrío pues les ataca con mucha intensidad entonces frecuentemente hay antecedentes de resfríos en estos pacientes y obviamente alteraciones broncopulmonares pulmonías bronquitis etcétera no siempre este niño ha tenido problemas respiratorios inflamación de vías aéreas la alimentación estos pacientes tienen fatiga al comer como tienen que respirar y comer al mismo tiempo entonces tienen inapetencia es decir no no quieren comer porque tienen y muchos se atragantan como la lengua está en una posición inferior les dificulta hacer la deglución entonces degluten atípicamente es decir en vez de llevar la célibre de arriba hacia atrás ellos llevan la saliva de adelante hacia los lados entonces es de ilusión atípica la atención estos niños andan atentos en clases no como dos o tres veces durante la noche se ha despertado por la apnea nocturna tienen déficit de atención no atienden bien tienen hipotonía generalizada eso tienen apatía es decir es los que están andan lánguidos andan con sueño con ojeras etcétera tienen deficiencia de peso y tal son más pequeños son más delgados porque a falta de un descanso adecuado o o las las apneas nocturnas la glándula pineal no secretar modo de crecimiento entonces tienen déficit de peso y detalle fíjate todos los problemas que atrae el respirar por la boca es por eso es importante tú como futuro odontólogo debes debes identificar estos problemas es fácil identificarlos observar al paciente por primera vez durante la anamnesis la historia clínica observar estas características clínicas estos signos y síntomas que presentan estos pacientes y detectar este paciente antes de ver radiografías detectar que este paciente es un respirador bucal no te olvides de estas características no hay que se le caminar y vas a ver que anda encorvado su espalda su la parte del cuello otro problemita el empuje lingual fíjate que está haciendo el paciente para como tiene un overjet marcado y un overjet marcado entonces la lengua trata de ser selle desare entonces el paciente tiene un empuje lingual va a empezar a empujar esos incisivos y mira hasta qué punto si te fijas la cantidad de protrusión y proinclinación de los incisivos superiores producto de un empuje lingual que efectos esqueléticos tienen estos pacientes que tienen empuje lingual el maxilar inferior rota posteriormente es decir la parte de la sínfisis rota hacia atrás y hacia abajo hay proinclinación de los incisivos mira la cantidad de proinclinación de los incisivos hay crecimiento vertical claro como la mandíbula rota hay un crecimiento más crecimiento vertical que horizontal el ángulo intercesivo mira está disminuido esto debería tener 130 grados parece que tuviese 90 grados como están los cibos adelantados proinclinados tienen biprotrusión labial es decir los labios andan adelantados no puede ser un selle labial le dificulta juntar labios porque está biprotruso el perfil de estos pacientes es convexo totalmente convexo como la mandíbula rota hacia abajo entonces tienen un perfil convexo la respiración es disminuida y tú puedes ver acá en vías aéreas mira cómo está estrecho toda la parte de vías aéreas no entonces qué increíble no las características que puede las los cambios esqueléticos y de tejido blando que puede producir un hábito en la cavidad bucal no la anterior clase habíamos visto que la posición espacial de los dientes está dada por la presión interna y la externa cualquier modificación en una de ellas pues va a provocar alteraciones y es lo que ha provocado esta este empuje lingual no típico también observar en un paciente respirador bucal estas características para ese paciente que lleva la lengua hacia los dientes o entre los dientes es ideal colocar este que es una trampa lingual esta trampa lingual fíjate diseñado en cero nueve es parte de la ortodoncia preventiva si tú observas que el paciente interpone la lengua entre los dientes bandas es ideal que sea fijo por si acaso bandas idealmente que se encaja pero así si es si no tienes dominio de las cajas se lo suelta se lo cubre se lo suelda y aquí se hace como una rejilla no para que la lengua no vaya entre los incisivos mira qué fácil es confeccionarlo un alicate de tres puntas al número cero nueve hacemos la rejilla protegemos el metal soldamos existe también trampas linguales que son removibles mira a la izquierda estás viendo uno inferior y en el superior y a la derecha estás viendo uno superior pero el problema de estas trampas es cooperación del paciente como es removible fácilmente el paciente lo va a sacar de la boca y a ver si usa no a ver si usa entonces eso tienes que tomar en cuenta trata de hacer siempre aparatos fijos que garanticen el movimiento o la prevengan alguna anomalía de crecimiento ahora cuando la lengua es grande pues no va a haber trampa que lo frene no como este caso clínico rápidamente te muestro paciente que tiene matroglosia diagnosticada fíjate se lo fija una tablilla y se lo corta se lo corta en la parte anterior para que se agitarmente no 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 tenga volumen y a los lados para quitar volumen transversal si hacemos esos cortes le estaríamos depapilando los los sensores gustativos no es lo que se quita es el músculo lingual y el transverso y ahí está el transverso y el lingual superior se quita eso y se sutura fíjate entonces ya hemos quitado volumen transversal y se agita la lengua entonces esto hay que identificar también y esto hay que derivarlo al especialista esto no lo hace el doctor general esto lo hace el maxilofacial también otro de los problemas es la succión digital como habíamos visto no la anterior clase igual esto a temprana edad tiene que estar detectado y frenado la succión digital mira como que provoca empuje en los superiores rotación posterior en el maxilar inferior para esto también existen aparatos como este que se llaman pantalla oral otro aparato que si puede estar tú puedes utilizar como onontólogo general es una pantalla vestibular que ocupa el espacio libre por fuera de las caras vestibulares de los de los dientes y y rodeado por el orbicular y los guchinadores a los lados entre se los compra mira este que tiene una esfera que entrena la lengua para deglutir o este otro que tiene una rejilla como una trampa lingual entre el que está indicado en tu paciente se se coloca para esto para que es muy liso te diré no una superficie muy lisa entre eso provoca mayor salivación y para evitar el babeo entonces el paciente que tiene que ser fuerza a la con mucha fuerza aprieta y hace un buen selle labial también existen estos aparatos como este es el lip bumper o pompereta labial no es otro aparato de la portodoncia preventiva interceptiva que hace esto evita la succión del labio pacientes que todo un tiempo el labio se están se están succionando entonces esta pantalla vestibular empuja el labio inferior pues para evitar ese mal hábito ya porque se nos puede aumentar el overjet y provocar un clase 2 entonces existe una una serie de aparatos de acuerdo al diagnóstico siempre cuando el diagnóstico nos avisa no qué aparato necesita también existe estos entrenadores que tienes que conocerlos son entre entrenadores que que provocan igual tiene una barra una pantalla vestibular y tiene una barra lingual una pantalla lingual que lo que hace es empuja el orbicular de los labios que no haga contacto con dientes y por dentro evita que la lengua choque los dientes le deja como libre al maxilar y el maxilar empieza a dilatarse no hay de diferentes tamaños este es el mio brace que lo trae hay para varias este para dentición primaria mixta permanente para contención hay hartos mio brace no o en la versión americana es el famoso trainer no en qué paciencia ha indicado esto en los pacientes que respiran por la boca no una vez que has descartado los problemas respiratorios con el otorrino porque lo tienes que enviar al otorrino el otorrino tiene que descargarte descartar tres cosas desviación de tabique hipertrofia de cornete o rinitis alérgica te descarta ese problema solamente es un hábito de respiración bucal entonces agarras y colocas estos trainers que son como protectores bucales para el boxeo no lo propio si o si tiene son lisos genera mucha salivación y para evitar el babeo si o si tienen que ser un selle labial entonces hay de diferentes edades el problema de esto es si lo utiliza hay que tomar en cuenta eso también vamos a entrar en la parte de disfunción traumática esta es una si este es un vídeo esto es un vídeo de una tomografía cómo hace cómo hay que identificar a tiempo esto de de las piezas detenidas importante que sepas controlar la cronología de la erupción no no puede ser paciente de catorce años sigue esperando que el canino va a descender algún día no y le dice si está el de leche ahí hay que esperanzas hay que no para eso tenemos la ayuda de las imágenes y es una tomografía donde este paciente estaba esperando en mano hasta los catorce años y medio pues ese canino no va a descender fíjate está con está con retención ves en todos los cortes muestra que está y ahí está provocando reabsorción de los incisivos laterales que complicado entonces así con tienes que saber identificar a tiempo y con la ayuda de imágenes oclusión traumática fíjate lo que está provocando esto cuando un paciente tiene extruido alguna pieza eso provoca contactos prematuros y obviamente eso provoca una oclusión traumática pero en qué tipo de pacientes va a tener oclusión traumática en el tipo 1 tipo 2 te cuento que en el tipo 2 porque que tienes que observar que una marcada curva de espí puede provocar inclinación de los molares y provocar una oclusión traumática cuanto más recto sea el plano oclusal menos patológico va a ser ya por más que tenga mala posición apiñamiento la oclusión va a mantener estable pero si el paciente tiene una exagerada curva de espí o como dos planos oclusales si te das cuenta mira desde premolar para atrás parece un otro plano oclusal posterior y adelante anterior entonces a eso tengo que identificar que esta oclusión traumática no se desarrolla y eso es importante usted para ustedes porque ustedes van a ver familias enteras van a atender desde el inicio familias enteras antes de ver lo anormal tengo que saber qué es lo normal estamos viendo un vídeo donde muestra una o cómo se desarrolla una oclusión traumática todo comienza pues con la pérdidas prematurales presentarias y desgastes interproximales abrasión caries apiñamiento no este paciente no tiene guía incisiva no tiene oclusión orgánica los posteriores hacen contacto en protrusiva esos esos contactos horizontales son muy lesivos en el sector posterior van a provocar un una oclusión traumática todo paciente que tiene mala oclusión pues tiene tiende a desarrollar oclusión traumática fíjate en ese otro lado pérdida prematura del 6 que va a pasar con el 7 se me se inclina y al mes inclinarse eleva de una de sus cúspides y tanto en protrusión y en retrusión fíjate cómo hay contacto y ese contacto cómo afecta la ATM es una cascada de problemas que va a comenzar por pérdida prematura o piezas en mala posición es muy importante que tú a tiempo identifiques estas alteraciones y sepas orientar qué especialidad requiere el paciente ok entonces mucho cuidado esto es un análisis simple que haces al paciente llévese adelante llévese atrás buscar qué contactos están chocando atrás hacer lateralidad centrífuga centrípeta si no hay guía canina tengo que devolver la guía canina observar qué lado está chocando en trabajo o en balance todas estas cosas que tú has llevado muy bien en oclusión en la cátedra de oclusión si no resolvemos el caso pues el paciente puede pasar a un bruxismo no ya puede ser un bruxismo y luego un bruxopata entre bruxismo pues va a provocar una serie de trastornos articulares funcionales no es importante introducir fuerzas terapéuticas en qué consiste estas fuerzas terapéuticas son desprogramadores la fuerza masticatoria y los movimientos mandibulares están controlados por el contacto dentario estamos es decir diente con diente si chocan los excesivos un grupo muscular se inactiva y otro se activa me entiendes si toca chocan solo caninos un grupo muscular se inactiva y el otro se activa esto es así ya es decir los movimientos dentarios o los movimientos maxilares la cinemática mandibular es controlada por la los órganos sensoriales que encuentran el ligamento periodontal específicamente sobre el aparato tendinoso de Golgi que es el que percibe capta los contactos no es un paciente que tiene problemas oclusales de malposición dentaria es lógico que ha desarrollado oclusión traumática entonces tengo que utilizar fuerzas terapéuticas mira como esta vamos a poner play al vídeo ahora un segundito voy a el audio ahí está fíjate es un desprogramador esto yo lo dejo por 24 horas cuando el paciente tiene problema articular mira cómo lleva hacia delante hacia atrás y es muy torpe hacia lateralidad mira no sabe dónde llevar no sabe qué hacer como ya no hay contacto dentario es una belleza para el sistema neuromuscular porque lo desprograma lo desprograma ya no hay contacto diente con diente ahora el contacto es diente con objeto y es una locura no saben qué hacer los grupos musculares hacia dónde llevar hacia dónde dirigir entonces después de 24 dependiendo de la patología registro con este desprogramador y coloco una guarda primero al paciente si tiene problema articular muy bien entonces eso es cuanto quería compartir vamos a adelantar un poco más de la clase ¿qué es fuerza? fuerza se ha definido como una cantidad entidad vectorial y se dice que es la interacción entre dos o más objetos no nos podemos mover dientes utilizamos resortes elásticos en los mismos brackets entonces la fuerza va dirigida mediante estos objetos va de un diente al otro de un maxilar al otro ya entonces estas fuerzas pueden producir deformación elástica o plástica ya habíamos visto en el anterior capítulo ¿no? entonces si genero cien newtons de fuerza y el otro cien newtons de fuerza pues ese objeto no se va a mover ¿no? y necesito controlar esa cantidad de fuerza ¿con qué se controla? con dinamómetro ya son como romanillas pero voy a mostrar en la próxima ah no más adelante ya son como romanillas que nos permiten controlar y medir la fuerza en el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton deberíamos manejar todos así como una unidad de fuerza el problema que es que es una unidad que poco se te no podemos aplicar clínicamente o comunicarnos científicamente entre ortodoncistas o entre odontólogos ¿no? fuerza utilizamos gramo fuerza ¿no? entonces es lo que utilizamos la unidad de medida de newton la transformamos en peso sobre más sobre segundo al cuadrado ¿sí? por la gravedad entonces ahí estamos viendo por ejemplo un kilogramo de fuerza equivale a nueve punto ocho newtons ¿no? y un gramo de fuerza equivale a nuevecientos ochenta decinewtons entonces pues por eso que generalmente utilizamos gramos gramos más se complican los americanos porque ellos utilizan les comento onzas ¿no? y una onza ¿cuánto cuánto equivale? ¿no? casi treinta gramos entonces veintinueve veintiocho punto algo gramos equivale a una onza entonces como te había dicho en la anterior clase ortodoncia es una mezcla entre el inglés y el español entonces así tienes que entender así tienes que entender y también tienes que poder aplicar tu fuerza toda fuerza tiene que ser medida toda fuerza tiene que ser controlada entonces no es agarrar un ganchito y me parece que puedo empujarlo por aquí y parece que lo voy a acomodar allá no es tan fácil mover un cuerpo ¿ya? cuando la fuerza no estás llegando al centro de la masa ¿ya? es decir mi gancho tendría que llegar a nivel radicular para para controlar la fuerza y solamente estaría apoyándome en un punto entonces bien complicado ¿no? entonces por eso que debes tomar en cuenta que mover dientes no es cosas sencillas necesito controlar bien el vector de fuerza de acuerdo a eso vamos a ver qué fuerzas vamos a emplear terapéuticamente ya sean de contacto o de campo dentro del contacto pues ya te había dicho ¿no? es contacto directo el objeto con la parte biológica y esta fuerza de contacto puede ser normal ¿ya? ya toda presión o tensión eh o una fuerza que se aplica a un cuerpo entonces va a generar un movimiento y estas dos fuerzas de tensión y otra es de peso y otra es de fricción esas son las fuerzas de contacto que pueden afectar eh en el rato de mover un diente o en una estructura dentro al velar ¿no? y dentro de las fuerzas de campo están la electromagnética la nuclear la nuclear fuerte y la nuclear débil me olvidaba una fuerza de contacto más que es la elástica entonces cinco fuerzas de contacto la normal la de tensión la de peso la de fricción y la elástica todas fuerzas son empleadas terapéuticamente el momento de colocar un aparato intraoral o extraoral ¿no? eh debe la fuerza de contacto normal está directamente proporcionada pues este es relacionada con la fuerza de la gravedad te diré ¿no? tensión tensión ¿no? cuando estoy jalando o traccionando ya el objeto contra un diente de peso ¿no? todos los 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 aparatos llevan un cierto o un cierta masa de fuerza de fricción ya se genera también acá en la rosca en el tornillo un sistema de fricción el momento que separas los maxilares y elástica mira acá está utilizando unas bandas elásticas para traccionar el maxilar superior son fuerzas de contacto porque estoy aplicando la la fuerza directamente al diente al diente o al hueso y acá podrás ver acá a la izquierda el aparato intraoral no solamente está apoyándose en diente sino también está apoyándose mediante dos implantes en hueso entonces hay una fuerza de contacto ya la dentro de las fuerzas de campo te había dicho la electromagnética antes se lo utilizaba que era un aparato para separar dientes por ejemplo se llamaba el magneforce pero el punto de aplicación era o el tiempo terapéutico de aplicación era muy corto y la fuerza era intensa al principio y ahí este disminuía rápidamente ¿no? una fuerza tiene que garantizar la efectividad de su movimiento ¿no? luego esta de nuclear fuerte débil este ya son para otras áreas ¿no? vamos a ir la próxima clase desarrollando que es fuerza normal dentro del bracket dentro de los aparatos de ortodoncia se maneja varios vectores de fuerza ¿no? entonces la próxima clase vamos a explicar cómo vamos a utilizar estos vectores de fuerza para provocar un movimiento dentario bueno pues hasta acá la clase teórica jóvenes esto ya va a estar disponible en su caso que tengan todos un excelente día gracias gracias Gracias. 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 Gracias.